El Fideicomiso Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, anunció este domingo que Morena ya presentó una impugnación contra la multa de 197 millones de pesos que impuso el INE por el Fideicomiso creado para los damnificados de la República. Desde su casa de transición, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, López Obrador insistió en que la multa a su partido fue una venganza, de mala fe, de los consejeros electorales, por lo que, dijo, ya sé, recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF. López Obrador aprovechó para informar que Morena no aceptará los 1.400 millones de pesos que le tocan por los resultados de las elecciones. El dinero asignado a Morena es demasiado. En su momento se va a hacer un planteamiento para no recibirlo, punto punto punto, no vamos a abusar, si Morena recibe ese dinero el partido se echaría a perder, dijo. En un mensaje a medios que dio este sábado. López Obrador acusó al INE y a la Secretaría de Hacienda de cometer complot en su contra, pues, señaló, la información que se filtró en tiempos de campaña tienen que ver con cuentas de Morena. Incluso, mostró dos recibos de donativos que él hizo el fideicomiso. En total, dio 500 mil pesos para los damnificados, dinero que obtuvo de las ventas de su reciente libro, afirmó. Más noticias en MSN Esta es la carta que AMLO envió a Donald Trump 6 fraudes que conmovieron al mundo, fuente, de W.